Mira, acá en la ciudad de Rosario ya hace más de dos meses que está habiendo faltante de combustible. Esto arrancó en las estaciones de servicio de bandera blanca y ahora ya se fue extendiendo a las estaciones de servicio de las otras banderas. Sí, principalmente lo que tenemos nosotros, bueno, en Argentina no se autoabastece de combustible desde muchos años a esta parte. Y lo que principalmente falta o se importa obligatoriamente es gasoil. Entonces, el problema que tenemos es que en mediados del mes de enero empezamos con el levantamiento de la cosecha, así que eso va a ser bastante problemático. Así que tenemos dos hechos importantes, mayor consumo por la temporada de movimiento turístico y mayor consumo en enero, mediados de enero, por levantamiento de la cosecha y bueno, ahí vamos a tener realmente problemas notorios en cuanto al suministro para que los clientes puedan proveerse. Decimos, Argentina tiene que importar. Bueno, no se vio todavía la mano del Estado Nacional, que tiene que hacer sí o sí, quitar la carga impositiva para que más o menos quede precio internacional con precio interno. Nosotros acá no alentamos el aumento de precio. Si el Estado no quiere aumentar el precio, quiere tener desfasado más barato el precio interno que el precio internacional, bueno, tiene que saber que van a pasar estas cosas.